One, two, Trinity. La mujer moderna no usa más desodorante, su antitranspirante Trinity. Protege la ropa por su nueva fórmula antimancha para que usted... Levante los brazos con tranquilidad. One, two, Trinity. Desodoriza y da protección super seca para que usted... Levante los brazos con tranquilidad. One, two, Trinity. Con el perfume que la hace sentir más mujer, antitranspirante... Trinity. ¡Gracias!